A veces, por situaciones de la vida, nos vemos forzados a hacer cosas que no queremos para sobrevivir. Este no es tritorio. ¿Ah? Tía Ñejo. King J te pasate. DJ Chapo la matate. Tyson el Dominicano. Tía Ñejo. Tía Ñejo. ¿Qué? Tyson, Tyson el Dominicano. ¿Qué tú sabes? ¿Qué tú sabes? ¿Qué tú sabes? ¿Qué tú sabes de vivir en un barrio? ¿Qué tú sabes de buscar el logo a diario? Yo no me puedo quedar aquí. No, no, no. Yo no me puedo quedar aquí. No, no, no. ¿Qué tú sabes de vivir en un barrio? ¿Qué tú sabes de buscar el logo a diario? No, no, no. Yo no me puedo quedar aquí. No, no, no. Yo no me puedo quedar aquí. No, no. Ando con un viaje de tígueres y no soy bugarrón. Niño, te pongo el hierro en la boca igual que un vivero. No te confíe. Estaba en la prisión. Me decían ladrón. Yo te atraco igual que toda la carretera, luz perón. Es que yo quiero los cuatro, estoy parqueado en la avenida. Igual que mi abuela Fefa, siempre todavía se cocina. Tengo la memoria mala. El verde nunca se me olvida. Con tigueres si te tocan, te matan como el sida. Ando con la funda como si saliera la pulpería. Los monos tirando fotos tienen una galería. Loco en la boca de tu jeba, igualito que la encía. Este tipo es un problema, llámenle a la policía. Yo tengo una pinta de gato, dice que soy un tecato. Soy del patio, tengo hambre y te como como un taco. Yo trabajo más que el diablo, a que soy un poco vago. Si te hago magia, habrá cadabra con la droga, yo soy mago. Que tú sabes de vivir en un barrio. Que tú sabes de buscarlo a diario. Yo no me puedo quedar aquí. No, no, no. Yo no me puedo quedar aquí. No, no, no. Que tú sabes de vivir en un barrio. Que tú sabes de buscarlo a diario. Yo no me puedo quedar aquí. No, no, no. Yo no me puedo quedar aquí. De aquí me tengo que ir. Yo no me puedo quedar. Yo soy igual que una zafata, es que tengo que viajar. Yo no quiero vender droga, yo la tengo que dejar. Pero como un desamparado, nadie me da pa' cenar. Yo soy un joseador, yo me la buco de la cuna. Y hago falta a los tígeres como una vacuna. Vendiendo la funda gorda igualito a Yokozuna. Tocan mi cuarto y te dejo en el mar como una tuna. Mis tígeres tienen hambre y tú pareces una chuleta. Si loco no pruebe tu suerte, esto no es una junta. Me cometen los jovacos que parecen una muleta. El concierto llena de tigueres sin vender una boleta. Ustedes hacen un bulto sin tener una maleta. La nueva a ti te asuta sin tener una careta. Tú te mueres si te encuentro y no tienes tu barreta. Yo soy igual que tu abuela, es que a mí se me remesa. Que tú sabes de vivir en un barrio. Que tú sabes de buscarlo a diario. Yo no me puedo quedar aquí. Yo no me puedo quedar aquí. Que tú sabes de vivir en un barrio. Que tú sabes de buscarlo a diario. Yo no me puedo quedar aquí. Yo no me puedo quedar aquí. Yo le dije a todos los panas míos, míos. Que en esta música yo iba a hacer un lío, lío. Pero toditos se rieron. Y cuando estaba en Goya, toditos se me fueron. Gracias a Dios, gracias a Dios. Con lo poco que fueron puro me quedo yo. Ahora me ven por la tele. Llenando los hoteles de mujeres. Añejo, tírame algo. No me apoyaste, pero creo que sobra algo. Cha-ching. Cash. Tyson, el dominicano. De añejo. Valora quien te valora. El bichán. Y apoya quien te apoya. NSD. King J. Gurabo. What's up? DJ Chop. Los sentimientos y las intenciones. Valen más que el dinero. Número. ISA 1954. Gracias.